Tengo la duda si ustedes tienen todas sus páginas bien ordenadas. Yo saqué de mis bolsitas las páginas y se las voy a ir mostrando para que ustedes después cuando armen el libro tengan la seguridad que tienen todas las páginas bien unidas. En la página 1 va la historia que empieza Érase una vez en Belén. Esa es la página 1. Con esta formo la página 1. Con esta formo la página 1. Y esta es la última de la página 1. ¿Ya? Página 2. En sus sueños José. ¿Ya? Entonces, página 2. Ahí está José. Ahí está el ángel. Y esa sería la página 2 completa. Acuérdense que cada 4 forman la página 2. La página 3 dice María y José. Ahí está San José haciendo la cuna. La virgen tejiendo. Y esta sería la 4 de la página 3. Vamos ahora a la página 4. La página 4 dice Los pastores se escucharon. Entonces, la página 4 tiene esta. Esa donde están los pastores. Unas montañas con ángeles. Unas montañas con ángeles. Y la estrella. ¿Ya? Que tiene que estar ubicada así. Ahí tengo la página 4. En la página 5. Dice Los reyes magos. Entonces, ahí tengo a un rey mago. Ahí tengo 2. Y ahí tengo el pesebre a lo lejos. Y la página 6. Dice. Y fue así que nació en Belén. Esa es la página 6. Ahí está la Sagrada Familia. Ahí tenemos esa página. Y aquí está con la estrella. ¿Ya? Ahí tenemos todo.